Domingo 24 de noviembre La tierra retumbará San Luis Potosí Contra Oaxaca El Joripa del año señores Y el epicentro será Cruz Blanca, Cuilopan de Guerrero El motivo es grande Este jorá nuestro santo patrón San Judas Tadeo Cheque no más que agarrón Llega por primera vez A estas tierras La canadería Más solicitada de México Y la Unión Americana Directamente de San Luis Potosí Rancho el trébol El trébol de los hermanos Zabala Torre ¡Fuerta! El imperio potosino Si escuchaste bien Rancho el trébol Conciencia Corazón rompe nubes Pero no la tendrán nada fácil Porque aquí es donde va con todo nuestro apoyo Con la palomilla Más joven de Oaxaca Y hoy por hoy de las mejores del país Los niños de Praga Los niños de Praga El cabrito de Nopala ¡Hey! Por retos de miedo El jefe de Palomilla El jefe de Palomilla Le pone el pecho a las balas Y va contra el méndigo Y va contra el méndigo Corpintero Tarolitas de Guajuapán Contra el mentado tren Guerra sin cuartel De poder a poder Darro a las montas La voz poderosa y profesional Del cuero de Cuilapa El galán de los ruedos Además En el show intermedio Llega el payaso más querido Por todos los niños El payaso Pecosín Y porque Cruz Blanca lo pidió Y gusto de la música chilenera Cinco horas sin parar Del abandono nona La tremenda de mi tierra Sí La tremenda de mi tierra Puros olas de Vega Se volaron la barda Qué jaripellón Siempre en la plaza siete de la noche Invita el mayordomo El santo patrón San Judas Tateo Los boletos los puedes adquirir En carros de perifoneo Lugares autorizados Cien casas del mayordomo Preventa especial Cien pesos Niños treinta Taquilla un poco más Este jaripeazo Queda prohibido faltar Domingo veinticuatro de noviembre Cruz Blanca Cuilapa de Guerrero ¡Hancha TV! No! ¡Gracias!